Cuando quieras. El Provincial Radio, en la ciudad de Miramar, estamos con el señor Intendente Sebastián Gianantuoni, en el marco de lo que es esta realización, este encuentro de fútbol, que se desarrolla desde Susana Deportes para Ayudar y con el Club 11 Unidos. Bienvenido, Sebastián, un lujo tenerte acá. Muchas gracias, muchas gracias. Realmente muy contento, bueno, esta posibilidad de estar en el Estadio Municipal de la Casa del Fútbol, en General Alvarado, cerrando la grilla de un fin de semana muy intenso que tiene que ver mucho con el turismo, que hemos tenido de todo, Feria de Colectividades, el October Surf, Mar de Palabras, la presentación del libro de Messi por José Caldeira, realmente mucho para disfrutar, cicloturismo, barriletes, y bueno, y ahora cerrando con esta propuesta de Fútbol y Bandera, donde se promueve la práctica del fútbol femenino infantil. Te escuchamos y la verdad vemos el cariño que te tiene la gente de Miramar, nos llena de emoción todo eso porque alguien que se acerque como vos al deporte habla de compromiso, de políticas deportivas que se van desarrollando, y también hiciste mención a algunos deportistas. ¿Cómo viene trabajando la Municipalidad de General Alvarado en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las políticas deportivas? Bueno, eso ha tenido que ver desde siempre, porque cuando me propuse como intendente en el 2019, una de las propuestas de nuestra plataforma era apoyar fuertemente el deporte de alto rendimiento, y sabemos que cuando se apoya fuerte, bueno, los méritos deportivos aparecen. Simplemente mencioné a muchas chicas como las que están acá, que nos han vuelto muy orgullosos respecto a sus conquistas deportivas, por ejemplo, Lourdes Honking, que hace muy poquito salió campeona mundial de taekwondo, de Lucien Durain, salió campeona sudamericana de surf, y dentro de muy poquito posiblemente tenga una chance para ser nuestra próxima atleta olímpica, representándonos no solamente a Miramar, a General Alvarado, sino también al país. Victoria Muñoz Larreta, que ha tenido un desempeño impecable en lo que ha sido la jornada junior dentro del marco del octubre 16, pero ya nos tiene acostumbrados también con méritos deportivos muy importantes en lo que han sido los Juegos Bonaerenses, y bueno, y es la promesa del surf también local, así que simplemente por mencionar algunos casos de chicas que, bueno, también están presidiendo su sueño y el Estado toma la decisión de acompañarla, apoyarla, de impulsar y facilitar para que puedan lograr estos méritos que nos vuelven tan orgullosos. Qué importante el trabajo que hace el municipio de General Alvarado, junto con la Liga, porque estamos en un predio que es del fútbol de General Alvarado, y con los clubes. Hemos escuchado muy buenos comentarios respecto a eso. ¿Cómo te preparás para lo que viene seguramente en función de lo que se va a decidir el próximo domingo? ¿Y cuáles son tus propuestas de cara a los próximos cuatro años? Bueno, sin duda ha sido, digamos, un tiempo de muchísimo trabajo. Trabajando en conjunto con la Liga Oficial, hemos podido refaccionar y recuperar el estadio municipal, que bueno, como decíamos, es la casa del fútbol acá en nuestro distrito. Y bueno, la idea es seguir esto, ¿no? Seguir comprometiéndonos a mejorar la infraestructura, seguir apoyando a deportistas, de poder nuclear. Hace muy poquito estuvimos con todos los deportistas del distrito para poder nuclear y seguir potenciando lo que es la práctica deportiva, porque sabemos que cuando hay personas, en especial pibes y pibas, que tienen que ver con practicar algún deporte, bueno, sabemos que eso los aleja de cualquier situación que no es deseable y que, bueno, digamos, inculcan un montón de valores que tienen que ver con la amistad, con la disciplina, con un montón de cosas que hoy están haciendo muchísima falta. Y bueno, por supuesto, sabemos que si propiciamos eso, bueno, vamos a tener también muchos mejores ciudadanos, vecinos y vecinas. Así que desde ese lugar, bueno, seguir sosteniendo esta fuerte inversión que se ha hecho desde el Estado municipal, en articulación con la provincia y la Nación, para que se amplíe todavía más la práctica deportiva. Sigamos teniendo logros y méritos deportivos de nuestros representantes y, bueno, seguir justamente ampliando. Tenemos de todo, tenemos deportes que son tradicionales, deportes no tradicionales. Por ejemplo, tenemos dos miramarenses que son parte del equipo de Longcasting, que ha salido también campeón mundial, ahora hace poquito, este año en Paraguay. El surf adaptado, tenemos el campo.